Más de 400 niños y jóvenes que son atendidos en diferentes hospitales de Managua participaron en el Festival Deportivo Mini Olimpiadas Hospitalarias 2022. Esta mini olimpiada hospitalaria que tenemos ya cumpliendo 15 años, pues están participando nueve hospitales de Managua, hospitales que han estado trabajando arduo desde enero con la adquisición de mantener niños en diferentes modalidades que hacemos en la mini olimpiada hospitalaria. Realmente que es un esfuerzo, tanto de ellos y del equipo de apoyo, el equipo de trabajo que hay en conjunto con diferentes instituciones. ¿En qué vas a participar hoy? En canto. ¿Qué tipo de canción vas a cantar? Una alabanza cristiana llamada Aquí Estás. ¿Por qué te gusta esa canción? Porque habla mucho de Dios y muchos milagros. Los niños y jóvenes que participaron en este evento demostraron sus mejores habilidades en las disciplinas de fútbol, atletismo y voleibol. Aquí estamos nosotros como Instituto Nicaragüense de Deportes en esta quinceava edición y a la vez felicitar a la asociación y coordinada también con algunas instituciones. La verdad que siempre estamos apoyando esta actividad. Esta actividad es organizada por SILAIS Managua junto a otras instituciones como Alcaldía de Managua, el Ministerio de la Familia, el Instituto Nicaragüense de Deporte, entre otros. Con imágenes de José Suazo en Crónica TN8, Xochitl Espinosa.